La vida de la vida La vida es 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 la vida Y me parece que eso es lo que falta La gente está como se piensa que tiene todo y en realidad no tiene todo Tiene un pequeño porcentaje del mundo audiovisual Nadie tiene todo pero bueno, uno tiene que saber buscarlo y no todo el mundo sabe hay gente que se conforma con lo que le dan yo propongo otra cosa yo estoy de ingeniería cuatro años y no terminé la carrera larga y te digo me bajas o estudias y no podía seguir es como todo si no te lo recomiendan ponerte a buscar en Netflix de repente tenés dos horas de tu vida y te la pasas una hora buscando algo y no la mandrás y me siento super frustrante de repente tenés dos horas de tu vida de repente tenés dos horas de tu vida